¿Qué es la cirugía plástica? A continuación, ¿cuál es el futuro de la cirugía plástica? ¿Qué es el MIR de cirugía plástica? Y ¿cómo se han distribuido las plazas de cirugía plástica en el examen MIR en los últimos años? En primer lugar, ¿qué es la cirugía plástica y reparadora? Bueno, en nuestro país la especialidad se llama cirugía plástica, reparadora y estética. La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica, una rama de la cirugía que se va a dedicar a la reparación tanto de estructuras superficiales como profundas que afectan a la forma y a la función corporal, utilizando unas técnicas propias de trasplante y movilización de los tejidos. La cirugía plástica tiene múltiples campos de actuación, prácticamente interviene en todo el organismo. Incluye toda la dermatología quirúrgica, tanto la extirpación y la reconstrucción de los tumores cutáneos, el carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide o el melanoma, los traumatismos cutáneos, las úlceras y las pérdidas de sustancia, las reparaciones de las cicatrices o el tratamiento quirúrgico de los quemados. Bien, en segundo lugar, la cirugía reconstructiva y estética cráneo-facial, de todas las estructuras de cabeza y cuello, la cirugía reconstructiva y estética de la mama, la cirugía reconstructiva y estética del abdomen, la cirugía reconstructiva y estética genital y los cambios de sexo, la cirugía reconstructiva ortopédica y traumática de la mano, la cirugía reconstructiva del miembro inferior, la cirugía del sistema nervioso periférico y toda la microcirugía reconstructiva. Es, por lo tanto, una especialidad quirúrgica amplia que tiene como principal característica que no tiene un órgano propio, sino que se basa en la aplicación de técnicas específicas para resolver problemas complejos. ¿Cuál es el futuro de la cirugía plástica? Vamos a hacer algún comentario sobre el futuro laboral, el futuro asistencial y las líneas de investigación. El futuro laboral. Mirad, un especialista en cirugía plástica puede trabajar tanto en la medicina pública como en la medicina privada. ¿Qué características tiene la medicina pública desde el punto de vista laboral? Mirad, está en continua expansión. Cada vez hay más servicios de cirugía plástica, estos servicios tienen más funciones y cada vez tienen mayor personal. Bien, por contrapartida, todos los servicios de cirugía plástica estarán en hospitales de tercer nivel, habitualmente hospitales universitarios. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que el sistema público sanitario español se creó en los años finales de los 60, principios de los 70 y esto ha llevado a que los primeros cirujanos plásticos han empezado a jubilarse y se van jubilando cada vez más. Por lo tanto, cada vez hay más plazas procedentes de jubilación en el sistema público. ¿Qué características tiene la medicina privada? Bien, la medicina privada se puede actuar como asalariado de un hospital privado, como ayudante de un cirujano plástico privado o como de forma autónoma, como un especialista autónomo. Bien, y se puede trabajar no solo directamente con pacientes, sino que se puede trabajar con compañías de seguro, con mutuas, con compañías de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el futuro asistencial de la cirugía plástica? Mirad, tiene varios apartados muy importantes. Por ejemplo, toda la cirugía reconstructiva tras cirugía oncológica. Cada vez la calidad de vida es más demandada por los pacientes, hay menos tolerancia a las secuelas, tanto traumáticas como posresecciones oncológicas, y ahí interviene mucho el cirujano plástico. Fijaros que hay un incremento importante de la población añosa. Eso hace que muchas veces vamos a tener que atender a pacientes con más edad, muchas veces con grandes pérdidas de sustancias en las extremidades en relación con los hematomas por el consumo del sintrón. Eso es también importante. Fijaros, el tema de los trasplantes es un tema en el que el cirujano plástico interviene de manera directa, tanto trasplantes vascularizados, trasplante de mano, de cara, etcétera, como los trasplantes no vascularizados, el uso de tejidos procedentes de banco y tras extracción de cadáver. Y por último, el gran desarrollo de las nuevas técnicas de reconstrucción, la microcirugía, que no es una técnica novedosa, pero está en continua expansión, y la medicina regenerativa. Bien, ¿y cuál es el futuro de la investigación? Bueno, pues tenemos, entre otros, estos tres apartados muy importantes. En primer lugar, la medicina regenerativa. ¿En qué consiste? Pues consiste en la aplicación de células, células madre, células pluripotenciales, etcétera, etcétera, aplicadas a la reconstrucción. Bueno, pues la investigación no sólo será una investigación en cuanto a las aplicaciones de estas técnicas de medicina regenerativa, sino también en cuanto a los riesgos. La segunda línea importante de investigación es el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas, por ejemplo, los sistemas de tratamiento de las pérdidas de sustancia con vacío o el tratamiento de pérdidas de sustancia con sustitutos dérmicos. Esto ha sido un avance muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Y en tercer lugar, los estudios preoperatorios de las técnicas reconstructivas. Estas técnicas de imagen nos permiten, antes de iniciar la intervención, hacer un planteamiento lo más adecuado posible de cómo va a transcurrir la misma. Bien, ¿qué es o cómo va a comportar el médico interno residente de cirugía plástica? Bueno, la especialidad de cirugía plástica es una especialidad quirúrgica hasta que entre el sistema de la formación por troncos, pues seguirá siendo una especialidad de cinco años, ¿no? Los dos primeros años son de rotación fuera del servicio, rotación por servicios quirúrgicos y no quirúrgicos, por cirugía general, traumatología, por unidades de cuidados intensivos, cirugía maxilofacial, cirugía vascular, etcétera, etcétera. Y tres años de formación específica dentro del servicio de cirugía plástica. A lo largo de la especialidad, el médico residente tiene que hacer rotaciones externas, una de ellas es obligatoria, en estos momentos es de tres meses, como formación en cirugía estética. Y luego puede hacer rotaciones externas para complementar su formación en técnicas que no se desarrollen en su hospital de formación. Por ejemplo, hospitales que no tienen centros de grandes quemados, pueden mandar sus residentes a esos centros de grandes quemados para completar su formación. ¿Cuál es la labor de un médico interno residente dentro de un servicio de cirugía plástica? Bueno, pues cada vez, a medida que van pasando los años, va a actuar primero como ayudante quirúrgico y luego en muchas intervenciones como cirujano principal. Va a participar, siempre tutelado por un médico especialista, en las consultas, en el área de hospitalización, en las guardias, tanto en el tratamiento continuado de los pacientes ingresados como en las urgencias y, por supuesto, tiene que tener una participación muy importante en investigación. Debería realizar estudios de investigación que le permitan hacer una tesis doctoral, que le permitan realizar algunas publicaciones en revistas científicas o que le permita exponer comunicaciones o pósteres en congresos de ámbito nacional o internacional. Bien, ¿cómo en los últimos años ha sido la distribución o el comportamiento de las plazas MIR de cirugía plástica? Fijaros, en los últimos 15-20 años se ha mantenido relativamente estable entre 28 y 35-36 plazas, con ciertas fluctuaciones según los años, pero bueno, bastante estables. En este año, el año 2015, vamos a tener 35 plazas. Es un nivel bastante alto dentro del nivel histórico. Bien, ¿cómo se distribuyen estas plazas por comunidades autónomas? Fijaros, hay comunidades autónomas donde hay muchas plazas, evidentemente las comunidades autónomas más grandes, como son Andalucía, como es Cataluña o como es Madrid. Luego tenemos comunidades autónomas que tienen dos, tres plazas, como puede ser Galicia, como puede ser Asturias, el País Vasco, Castilla-León o Navarra. Y, por último, hay algunas otras comunidades autónomas con solo una plaza, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia. Y, además, hay algunas comunidades autónomas que no tienen ninguna plaza de formación en cirugía plástica, como son Cantabria, La Rioja, Extremadura o las Islas Baleares. Bien, ¿con qué número se pueden coger las plazas MIR? Bueno, pues evidentemente cada año varía. Es verdad que en los últimos años, junto con la dermatología, han sido las especialidades que primero se han acabado, que se han cogido probablemente con menos número. Ahí vemos un poco la distribución en distintos años, con qué número se cogió la primera plaza de cirugía plástica y con cuál se cogió el último. Fijaros que en los últimos años es difícil coger una plaza de cirugía plástica por encima de un número mil en el examen. Bien, evidentemente esta distribución no va a ser la misma en todos los hospitales, en todas las comunidades autónomas. Ahí tenemos los siete principales hospitales que van a tener formación MIR. Fijaros con qué números se ha cogido la última plaza. Por ejemplo, con el número 30 en Cruces, bueno, en este caso solo hay una plaza, el número 126 en Santiago de Compostela, el 137 en la FEM Valencia, aquí ya hay dos plazas, con el 139 en la última en La Paz en Madrid, también hay dos plazas, fijaros, con el 195 también con dos plazas en Asturias. Son los hospitales en los que se han acabado las plazas con un número de MIR por debajo del 200. Bien, si nos fijamos un poquito aquí, bueno, hay un pequeño error, serían las plazas MIR desde el 2006 al 2014, en los distintos hospitales, ¿con qué medias han cogido las plazas? En hospitales que tienen muchas plazas, fijaros cómo en estos hospitales la media se encuentra por debajo del 250. Entonces, si queremos coger una plaza en alguno de estos hospitales importantes, vamos a tener que sacar un número de MIR realmente bajo. Bien, con todo, yo quisiera animaros a continuar cogiendo plazas de cirugía plástica. Es una especialidad que tiene mucho futuro, es una especialidad quirúrgica bastante compleja, que no nos permite el aburrirnos, que nos permite, pues en ocasiones, estar operando en una cara, a continuación operar una mano, luego operar una mama y terminar operando un nervio. Por lo tanto, no da margen al aburrimiento quirúrgico. Pues, ánimo y muchas gracias. Gracias.